La gestión nos permite configurar quién firma los documentos en la tableta junto con el paciente. Para ello, nos iremos al menú de la clínica, configuración de clínica, datos generales, configuración de la herramienta. En la parte de la derecha podremos, en consentimientos informados, marcar si firma solo el paciente o firma el paciente junto con el profesional, así como a la hora de firmar presupuestos, si en la impresión del documento aparece solamente el acepto presupuesto, el acepto presupuesto y he sido informado, o si además del acepto presupuesto y he sido informado, queremos que aparezca la firma del profesional. Una vez configurado a nuestro gusto, guardaremos y los cambios empezarán a tener vigencia.